Hola yo soy Ana Cervantes del grupo Chimalma. Hola me llamo Heather Millett. Hola me llamo Kathy Snelling. Voy a leer querida audiencia unos poemas que escribí luego de escuchar las maravillosas piezas que el grupo Chimalma mandó a hacer a compositores y compositoras de México y otros países. Yo toco el piano. Esto es un piano enorme verdad y bello. Eso es mi instrumento. Mi instrumento es el clarinete. Es un instrumento muy común y es probable que lo hayan visto antes en bandas o orquestas. Toco un instrumento un poco extraño se llama el fagot y es un instrumento que existe desde hace varios siglos. ¡Gracias! ¡Gracias!